Música Con poco más de 20 años, Yunaika Larcón Gutiérrez asumió el reto de ser delegada de circunstricción en la comunidad rural de Yuraguana en el municipio granmense de Niquero hace más de una década. Sin temor a las complejidades de la tarea y gracias al trabajo colectivo, se mantiene en esta responsabilidad desde el 13º período de mandato de los órganos locales del Poder Popular. Por los resultados de su labor y cualidades humanas, es hoy una de las candidatas a diputadas al Parlamento Cubano por este territorio del sur granmense. Ha sido de mucha entrega al trabajo, porque además es difícil para una mujer, madre de tres niños, para estar atendiendo a todas las situaciones, a todas las quejas, a todas las preocupaciones que tienen los electores. Cuando una persona llega a donde está uno, es porque ven uno a la persona que los puede ayudar. Eso ha sido algo que lo llevo en mi corazón, porque sé que muchas personas llegan. Aquí las personas, de una forma u otra, han disfrutado de las bondades de esta revolución. Los días de Yunaika transcurren en plena faena como delegada del Poder Popular, unido a su labor como profesora de recreación en la Escuela Primaria Guillermo Fonseca. El contacto directo con sus electores, la atención a sus preocupaciones y la búsqueda de soluciones en colectivo son sus principales premisas, a sabiendas de la confianza ganada que constituye un orgullo, pero también un desafío cotidiano para seguir avanzando en el trabajo comunitario e integrado. Yo puedo tener muchas ideas, puedo tener deseos de hacer, pero sin el grupo de trabajo comunitario, eso en este barrio maravilloso, porque tengo que decirlo así, en las comunidades hay diferentes grupos etarios y todos no piensan igual, pero aún así, hay que trabajar con todos. Lo más importante que tiene ella es la sinceridad con que llegan las personas. Me preocupa mucho la situación de las personas vulnerables, las familias vulnerables, y es exigente que esos problemas se vayan resolviendo. Ha desarrollado un trabajo como delegada bien productivo para la comunidad, porque ella ha sido la delegada, bueno, no por gusto, lleva tantos años siendo elegida y reelegida, porque ella se ha desempeñado siempre trabajando para el pueblo, con el grupo comunitario en apoyo. Lleva 12 años luchando aquí con nosotros, y el que vino aquí hace 12 años, no conoce la ayuda buena que ella ha transformado. Para esta nicereña de origen campesino, la candidatura a la máxima instancia de gobierno del país en su décima legislatura llegó como una de las más gratas sorpresas de su vida, que la llena de satisfacción e impulsa a ser mejor cada día en la misión de representar a su pueblo. De poder representar a la mujer, de representar a las madres, de representar a los niños, de representar a todas las personas que viven en este municipio, porque además no solamente voy a representar a la comunidad en la que yo estoy hoy al frente. esto me ha dado otra motivación, de seguir adelante, de seguir impregnando todo ese amor. Tenemos que defender el terruño donde nacemos, sobre todas las cosas. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.